Sí, totalmente original, sí. O sea, que no sea... Entonces la idea es que todo el mundo sepa porque esto está aquí, esto está donde está pagado, ¿no? De lo cual es una pena. Este Cristo es el Cristo de la Viga, pues, ¿eh? Pero de San Miguel, claro. De la Viga, es auténtico. Esta es cátedra. Es que todas las iglesias también en San Marcos hay otro Cristo de la Viga, que era un Cristo que estaba siempre en la... Porque vos que te hablo al revés. Te hablo por él. Por no haber... Por llevarte al contrario, por ahí. Da igual. Se espera... Hombre, no deberíamos... Si no hubiera... Llegué el turismo. Y de esa manera, bueno, pues, fuera... Enriquecerse en el sentido más profundo de la palabra que conozca a la gente la inmensa...